Hola gente, espero estén bien. Como sabrán, ya se filtraron hace días, los accesorios que serán del evento de Chainsmokers. Las cuales serán estos accesorios. Bueno, decirles que ahora estos accesorios han sido actualizados, lo cual ahora se ven así. Han tenido un cambio muy grande. Pienso, que estos accesorios habrán sido actualizados por la polémica que hubo, de los accesorios copiados y eso. Espero que no. Ahora vayamos con el evento de Ulta Beauty, el cual ya actualizó todas sus portadas. Donde en algunas de ellas se puede ver como será el mapa. Esto puede significar, que la experiencia estará disponible muy pronto, es una suposición, así que esperemos. También en la experiencia de Nars, se han filtrado cositas nuevas. Ya que en el video anterior mostré los accesorios que tendrá esta experiencia. Las cuales solo fueron 5 de 11 ítems, porque todavía faltan filtrarse los 6 ítems que quedan. Bueno, ahora se han filtrado los emblemas, lo cual en algunos de esos emblemas, se pueden ver algún que otro ítem que se conseguirá próximamente. Aún no se sabe, cuando se pondrán estos accesorios al juego, esperemos a más filtraciones. Ahora se descubrió, otro paquete de animación eliminada, cual sería la Retro. Un paquete antiguo de Roblox pero recientemente, se ha descubierto que este paquete, está puesto en contenido eliminado. Aún no se saben las razones, o si esto puede ser algún error y cuando se solucionará. Hace minutos también se filtraron, como será el mapa de baloncesto de la experiencia de Nickel Land. Aquí otras fotos, de los modos de juego de baloncesto, donde al último se ve una pequeña parte del mapa principal. También nos muestra imágenes que son como tutorial para el juego y modo de baloncesto. Bueno, ya por último, avisarles que ha salido una experiencia, haciéndose pasar por el evento de Chainsmokers. Decirles que esta experiencia es falsa y no es el real, ya que algunos jugadores se creen que esto es real y al entrar le puede pasar algo a tu cuenta. Así que se recomienda, no entrar a dichas experiencias, que se hacen pasar por este evento. Bueno, eso sería todo, nos vemos, adiós.